¡Ah! Ahí arriba. Aquí deben detener a Saffer. ¿Qué? ¡Mierda! ¡Agáchate! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Está allí abajo! ¡Fuera! ¡Al suelo! ¡Agáchate! ¡Lo veo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡No puedes ganar! ¡Oh, chico! ¡No puedes ganar! 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 ¡Oh, por fin! ¡La torre! ¡Oh, por fin! Oiga, deme un poco más de tiempo, es lo único que le pido. Les he dado tiempo suficiente. Les he conseguido la daga. Díganme, ¿dónde está la puerta Shambhala? Mira, Zoran, ambos sabemos... No he llegado tan lejos para que su incompetencia frustre mis planes. Sabemos que la respuesta está en algún lugar de esta sala, solo tenemos que encontrarla. Mientras Drake le pisa los talones, contraté a la persona equivocada para el trabajo. Menudo capullo. Intentaré calmar un poco las cosas con él. Tú, quédate aquí. A ver qué puedes hacer. Vale, piensa, Chloe, piensa. Eso me pertenece. Nate, márchate de él. Dame la daga. Volverán en cualquier momento. Chloe, no me obligues a quitártela. ¿Cómo voy a explicarles que ha desaparecido? Ya se te ocurrirá algo. Como siempre. Solo... Solo hazme un favor. Acaba con ese, hijo de puta. Vale. ¿Qué estoy buscando? Un segundo, esto me suena. Seguro que puedo mover estas cosas. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Dónde está Sully cuando se le necesita? No, 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 no. No, 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 no. Vale. Creo que es así. ¡Oh, mierda! ¿Más? Ya he visto antes estos símbolos. No, 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 no. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Cada uno se corresponde con un color, como las criaturas. Tres lados, como la daga. Vale, vale, ¿a qué tenemos? ¡Venga! Elena, ¿puedes oírme? Sí. Creo que acabo de encontrar la entrada secreta. De veras. Sí. ¿Ves la base del acantilado con las estatuas? Nos vemos ahí. Eso es. Ya voy. ¡Gracias! Elena, ¿estás ahí? Sí. Estoy aquí. Te estoy viendo. ¿Qué mierda hacen esos tíos? Parece que están tirando las estrellas. Ed, los genios están justo encima. Vale. Que sea lo que Dios quiera. Vale. Avísame cuanto quieres. ¡Ahí está! ¡Fuera! ¡Agáchate! ¡Vale, miradlo! ¡Ahí está! ¡Gracias! Vale. Vale. Oh ¿Dónde está la entrada secreta? ¿Está aquí mismo? ¡Eso es! ¡No sabía! ¡Aquí, empuja conmigo! Vale ¡Dale duro! ¡Serás quejica! ¡Nate! Vaya, mira eso Oculto a plena vista Vamos Por aquí Puede haber un atajo por aquí abajo Bueno, al menos así están ocupados ¿Estás viendo eso? Quédate atrás ¡Al suelo! ¡Aquí, empuja conmigo! ¡Está ahí abajo! ¡Están bajando por esa pared! ¿A qué sabe eso? Vaya, gracias por la cuerda Ojalá que no haya nada arriba que dé miedo Vale, despejado, ¡vamos! Estamos cerca, lo sé Arriba hay unas puertas, necesito tu ayuda Vale Muy bien ¡Vamos! ¡Aquí, empuja! ¡Aquí, empuja conmigo! ¡Aquí, empuja! Gracias.